...medía el PRM, pero claro un poquito porque nos está en la empresa, por ejemplo, adaptamos un poquito con un tiempo en cuanto a eso. Bueno, el primero es que esta sesión de trabajo es con los testigos de discutir con los partidos y principalmente con los que fueron a primaria, en este caso el partido de la liberación dominicana y el partido revolucionario moderno, discutir la selección de las muestras que se van a hacer a los equipos que participaron en la primaria. Sobre eso había un primer requerimiento de un 5% de las personas que solicitaron que se hicieran pos en las primarias y la institución aceptó un 5.40% para incluir otras mesas más de interés de la institución. En el día de ayer se hizo una solicitud para que se incrementara ese 5% en un 30% y hoy se me ha autorizado a informarle que ese 30% ha sido aprobado por la institución. Es una decisión que se ha tomado hoy en la mañana y el caso es que sobre ese 30% y empezando sobre el 5% se hicieron una serie de requerimientos en el día de ayer a estas opciones que presentamos. Para aclarar, la selección de la muestra en diferentes formas de cómo hacerlo. Una muestra es como si comenzamos a seleccionar a alguien de aquí y decir, bueno, los varones, las hembras, que tenga cabello largo, que tenga esto y no sé, que tenga esto y no sé, que tenga esto y no sé. Entonces así mismo es la edad. Los criterios que se establecieron en el día de ayer fueron sobre un concepto descartificado y la combinación de ambos, de estos dos principales medios. Se toman sus grupos, los subgrupos mencionados en el día de ayer fueron clasificados por hora y por tipo de transmisión. Y sobre esa base se determinara cuáles de esos pasaban de la cantidad de votación promedio que habían tenido las primarias. Esto es, tipo de transmisión por la unidad de votación o 3G y por el celular o QR. Eso es el tipo de transmisión. Por el horario, antes de las 6 y después de las 6. Por el promedio de las votaciones dio 314, 314 electores o votos por mesa o el promedio. Entonces sobre esa base se sacaron cuáles pasaron del promedio. Pero recuérdense que para empezar, de sobre esa cantidad ya hay parte de ellas que estaban dentro del mismo promedio, porque hay lo que se llaman unos delta. Los delta para que de ese 314 quiere decir que hay mesas que votaron por debajo de 314 y otras que votaron por encima de 314. Entonces, sobre ese concepto, en la primera selección, separarlo por lo que había sido después de las 6 de la tarde. Al seleccionar ese criterio en base al 5% de las 7372 mesas, resultó que el 100% de ese criterio son 146 mesas. No sé si me estoy dando a entender con esto que estoy explicando. Es decir, el 100% del requerimiento que se manifestó en el día de ayer, que ambos partidos consensuaron, al seleccionarse de las 7372, solo dan 146 mesas. Entonces, esas 156 mesas quiere decir que es menos de la mitad de las 400 mesas que teníamos. Entonces, ese criterio se le externó a los... Es decir, el 100% del requerimiento que se manifestó en el día de ayer, que el 100% del requerimiento que se manifestó en el día de ayer.